Ahora, esto es algo que también me han preguntado, ¿cuál es la definición de gabinete? Entonces, vamos a ver nosotros que en el NEC se menciona cabinet, ¿qué es el cabinet? El cabinet es lo que vamos a encontrar en artículos sin definiciones como gabinete. El gabinete es el envolvente o envolvente diseñada para montaje superficial o empotrado, o sea, tú puedes ponerlo de sobreapuesto en la pared, que es a lo que se refiere con montaje superficial, es el sobreapuesto o empotrado. El empotrado es cuando lo metes, los zambutes ahí en la pared, queda empotrado dentro de la pared, ¿sí? Y la tapa es la que queda al ras de la pared. Provista de un marco, montura o bastidor en el que se instalan o pueden instalarse una o varias puertas de bisagra. Entonces, estas puertas de bisagra son estas, aquí donde está el directory, el directorio, ahí son las puertas de bisagra. Entonces, cuando se refiere aquí en la definición a panel board, se refiere al tablero, pero el tablero tiene su gabinete, el gabinete es todo esto, ¿sí? Todo este envolvente metálico, ¿sí? Todo este envolvente diseñado para montaje ya sea sobreapuesto o empotrado, ¿sí? Aquí el tablero tiene su gabinete, que esto es el gabinete. El gabinete tiene su tapa, que es el cover, pero también la tapa tiene las puertas. De manera que aquí tienen unos orificios en los cuales se puede acceder a las partes de los interruptores donde están las palancas. Todo está ordenado por la posición de los circuitos, que es algo que aquí en el canal les he explicado cómo va la posición de los circuitos conforme al balancado de carga. Bueno, esto es lo que es la definición de gabinete. Repito, gabinete es envolvente diseñada para montaje superficial o empotrado, provista de un marco, montura o bastidor en el que se instalan o pueden instalarse una o varias puertas de bisagra. Repito, esta es la puerta de bisagra, esa que estamos viendo hoy. Aquí están las bisagras, aquí en la manita, ahí están las bisagras. Ok, espero que les haya sido útil.